Este año es el centenario del nacimiento de Sabina Springett, uno de los más notables artistas plásticos que ha producido el Perú a lo largo del siglo XX. Había nacido en el sur profundo de Ayacucho, en Parinacochas, y si bien es cierto que cultivó todas las tendencias pictóricas a lo largo de su vida, también es cierto que tiene una especial importancia su mirada al paisaje, a las mamachas y a las palomas de su tierra. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores ha organizado una muy importante retrospectiva de su obra que se puede ver en su local de Miraflores. El arte es un solo y eterno día de trabajo. Y él siempre contaba la historia de lo que le impactó ver el mar por primera vez. Tenía siete años, en el año 20. Lo que yo estructuro es parte de un mundo vivencial. Pintaba así, lo más tranquilo, era feliz y contento. La época que yo lo he visto pintar era muy alegre, cantaba, se reía. ¿Tomaba apuntes previos o de frente? De frente pintaba así, tenía mucha facilidad, agarraba los pinceles y comenzaba. Y yo le garabateaba también y él se reía. Desde los 11 años en que ganó su primer concurso de dibujo y reemplazó su apellido Paterno Canales por el materno Springett como nombre artístico, Sabino Springett ha desarrollado una peculiarísima carrera en las artes plásticas del Perú. El pintor peruano Sabino Canales Cazares, más conocido como Sabino Springett, nació en Parinacochas, en la Sierra Ayacuchana. Creció entre familiares artesanos que practicaban el modelado de pequeñas figuras y eran hábiles tejedores. Desde pequeño mostró un gran amor a la naturaleza. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores inauguró en el centenario de su nacimiento Sabino Springett, los placeres de la imaginación. Una muestra antológica que articula los diversos lenguajes a través de los cuales Springett se vinculó con la cultura peruana alimentándose de su tradición iconográfica precolombina y colonial, sin dejar de plasmar el presente de sus paisajes y personajes. ¿Cuál es la importancia de Sabino Springett en el proceso de desarrollo y consolidación de la plástica peruana? Hay un momento inicial, digamos, del siglo XX, que se puede vincular a la fundación de la Escuela de Bellas Artes, la EMBA. Y Sabino entra muy temprano, el 29, o sea, en la primera década, hacia el final de la primera década de funcionamiento de la escuela, ¿no? Y atraviesa el siglo XX. Entonces, en este proceso, su figura está asociada, en primer lugar, al grupo de los independientes, que están a caballo entre los indigenistas y los modernistas, digamos, usando las etiquetas. Pero eso quiere decir que, de alguna manera, se vincula con la reivindicación de los temas locales de los indigenistas, pero al mismo tiempo los combate, o sea, tiene una idea distinta, en todo caso, de la pintura, que es la pintura en tanto pintura, ¿no? Estar en una situación intermedia es bien interesante, porque junto a él podría estar, por ejemplo, Quispe Sassin, el propio Ricardo Grau, o de repente Cérvulo, o sea, un grupo generacional que había nacido en la década de los 10, ¿no? Sabino nació en el año 13. He visto pintar a muchos de esos cuadros. Yo prácticamente nací entre pinceles. Entonces, puedo decir que yo he disfrutado de los años de mi papá cuando comenzaba a pintar, cuando él comenzaba a exteriorizar su esencia de niño, muchas de las carencias que él había tenido en la sierra. Le gusta esta cuestión de sentirse pintor en la medida que puede experimentar con lo que hace. No es tanto esta cosa de encontrar, de luchar un montón por encontrar un solo estilo, sino más bien sentirse que la creatividad está vinculada a la posibilidad de imaginar mundos posibles, de sacar de la naturaleza lo que él puede encontrar, y eso va cambiando con el tiempo. Él pintaba en la casa, en la sala, y cuando mamá lo llamaba allá, ven a almorzar, yo me escapaba, iba y agarraba todos los pinceles, todos los colores y le garabatea los cuadros, y después regresaba y le decía, papá, ya terminé, ¿qué cosa has terminado de pintar tu cuadro? Mi papá, en lugar de resondrarme, decía, ay, mi chola pintora. Conservo en los ojos y en las manos la sinuosa línea blanda y áspera de abruptas quebradas de mis montañas nativas. Habitan en mí el espíritu de los mates burilados, la belleza y la gracia de la cerámica yacuchana, el color de viejos socres calcinados de la costa que tanto amo, y el candor de una iconografía que hecho a chola. ¿Qué tapas se pueden destacar en esta muestra? ¿Cómo la has dividido? Hay una dialéctica, una oposición de ir y de vuelta entre las cosas figurativas y las cosas, digamos, abstractas o no representacionales. Entonces, las abstractas o no representacionales están vinculadas a la exposición del año 62 en el IAC, el Instituto de Arte Contemporáneo, lo que era una institución muy importante en esa época, que va del 55 hasta el 72 en una primera etapa, el Instituto de Arte Contemporáneo. La abstracción de Sabino comienza hacia fines de los 50, digamos que sale como una especie de lo que el Aguero llamaba cubismo a la peruana, que era muy de Bellas Artes, pero luego hay unas formas como se van abstrayendo a partir del paisaje o de los mercados también tuneños, y uno puede ver cómo aparecen como figuras facetadas, y va habiendo un proceso de abstracción, y luego ya aparecen los primeros abstractos. Mucho el paisaje, ¿no? Bueno, paisaje es, digamos, es otra de las venas importantes de este artista, entonces hay paisaje, campos de flores, hay los mitos, los personajes míticos, entonces hay distintos ejes, paisajes, los campos de flores y la figura femenina también, que es muy importante. ¿En qué momento recuerdas tú que dijiste voy a ser igual que mi papá? Quizás no era voy a ser igual a mi papá, quiero hacer como él de repente, ¿no? O sea, recuerdo... Tu papá ha sido profesor de generaciones de pintores en la Escuela de Bellas Artes. ¿Te enseñaba? ¿Te corregía? Yo escondía mis cosas. O sea, él era sumamente exigente, veía mis cosas, ponía una carita y decía, bueno, pues hay que arriesgar más, esa era su palabra, ¿no? Tienes que arriesgar. Hay una referencia de contexto porque las mujeres a veces están vinculadas a los lugares, son como lugareñas, y luego están vinculadas a lo barroco a veces, ¿no? Como en las mamachas, por ejemplo. O está vinculado a lo mítico andino, ¿no? Porque estas mujeres que parecen como una especie de fardo casi funerario, es muy fuerte, esos personajes míticos a partir de ahí, ¿no? Una buena oportunidad de conocer un periodo importante de la plástica peruana es visitando la muestra de Sabino Springat, Los placeres de la imaginación. Imperdible. La retrospectiva de Sabino Springat se puede visitar en el himna de Miraflores por una muy buena temporada, así que no deje de ir. Ahora vamos a una pausa y de retorno estaremos con la diseñadora Olga Zafferson. ¡Gracias!